Y el Sistema de Protección Civil Nacional está activado con operativos y vigilancia en las zonas afectadas por el terremoto de anoche, que causó el desprendimiento de piedras y paredes. El Sismo de Anoche es catalogado como un terremoto de 7.7 de magnitud. Es el dato oficial de las autoridades de gobierno. 3,586 son las personas afectadas. 94 personas damnificadas. 4 personas heridas. Viviendas con daños leves, 9. Viviendas con daños moderados, 21. Puentes afectados, 1. Viviendas con daños severos, 64. 4, carreteras afectadas, 3. Edificios afectados, 5. Tenemos personas atendidas, dos que fueron heridas, como usted bien lo mencionaba, y dos personas que sufrieron fracturas. El temblor duró un minuto con 33 segundos y la mayoría de daños se reportan en Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Xuchitepeque y Totonicapán. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Edgar Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona.